bueno muy buenas a todos os traigo este juego muy conocido ya por mucha gente a mí personalmente yo lo he jugado hasta ahora la versión está revir y todo lo que se ha hecho después de revir after birth no sé qué no sé cuánto todo esto pues eso digamos que hubo graves del juego original pero yo lo que hice fue exprimir a la bestia la versión flash anterior el último asia original y de cómo se llama brazos de la expansión no que eso sí que me lo pasé juego muchísimo hace años ya cuando salió al poco de salir y jugué a me lo pasé todo vamos lo exprimir al máximo y no jugué a éste ya después de salió el revist porque no me funcionaba en el otro ordenador y así estuve pues después de tener este otro ordenador que casi va a hacer dos años pues no me dio por jugar a esto porque hay muchos otros juegos y la música esta es un puto coñazo que me está tocando los huevos cállate y eso pues el juego vamos ha creado historia no en cuanto a lo de ha creado escuela en cuanto a los roguelikes estos no qué decir inspirado en el en el celda bueno voy a empezar a jugar no ponemos la música porque no hay otra que otros cojones pero a ver que esto va con el mando ni un rango no continúa agua total había empezado justo cuando entraba de puta madre no va el mando no va el mando se supone que lo acabo de configurar por nueva qué guay del paraguay un momento tengo que asegurar que bueno parece que ya lo ha configurado joder no no funcionaba el mando así que vamos a el toro el hombre es el club macmillan rehizo el juego porque la versión flash tenía muchas limitaciones habitaciones así de largas no se podían todas sean cuadradas es muy gracioso el juego este muy graciosillo y muy vicioso y aquí bueno yo en la primera partida que juego desde que lo he instalado ahora no tengo ni idea de cómo será estará lleno de mil cosas nuevas está claro mapa aquí esto más grande más pequeño no sé qué es eso el display a la izquierda que se puede quitar o poner opciones ahí no el gama por pús extra juz posición he encontrado que te dice el poder la velocidad no sé qué bueno por ahora los dejo puesto moneditas tengo bombas esto pues está basado en el leyen o celda primero mucho mierda mucho mierda a ver si me ve bien, ¿no? una carta mayofin, what you decide las estrellas, no sé qué harán las estrellas, no sé qué harán no se rompe muy bien me persiguen las mosquitas qué es esto mucho más no sé qué significa la mierda esta roja llaves no tengo llaves eso sí, tenía una música extraordinaria la anterior versión, esta estuve escuchando avanza sonora y me parece que no no tiene tan buena música una panda sonora y vaya aquí una música mierda bombas joder, qué diferencia de una a otra así mismo a lo mejor ¿dónde estoy? ¿dónde estoy? no la habitación secreta no ha salido puede caer no llega pues nos jodemos tampoco voy a gastar más pociadas un momento monstruo 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 hola ahí no se me ha gastado mucho lo que quiero me escupe que fail y así está muerto hp up a lo super nintendo el zoom basement 2 las moscas las moscas no se las cagadas el humor escatológico y nada aquí la bomba troll uy cabrón no se que significa eso de menos 99 no se que viene la cosa eso joder y nada no hay aquí hay no la bomba la bomba la bomba no la bomba la bomba la bomba la bomba en la bomba ¡Suscríbete al canal! 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 y claro, no sabes que hace cada cosa aquí si no tienes exactamente ni eso, que tontería no, 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 no dinero uy, que basura, ¿no? bomba, si no tengo nada insisto me tiro un peo ahí, marrón y vamos a ver qué hace se sube la salud infeste, ¿qué es eso? mi puta idea, ¿qué es esto? con que sigue, tía ¿y esto qué es? y adiós teleportación pues no pasa nada esto es un huevo huevo del huevo huevo del huevo del huevo huevo del huevo del huevo del huevo huevo del 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 hue Este es un asco. 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 Joker. Este es un asco. 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 Bueno, esto del backlet es una mierda, atrae a los enemigos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! No, creo que tengo que tener la vida llena para que eso se abra. ¡Gracias! 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 Antes de nada... ¡Gracias! 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 Joder, nada más que lo has parido, muérete. Paño, paño. Paño, paño. Paño, paño. Paño, paño. ¿Qué es lo que pasa? Mierda. Mierda. Qué bueno todo es. Me cago con la fruta. Vaya mierda. Qué coño es esto. Te chariotis te chariotis te chariotis los dos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué? Mi poder de la espalda. Monstruos. Los chariots. Qué cosa, ¿no? ¿No te dais? Puta mierda el magdet ese de los cojones. Cosas que son una puta mierda. Dios, qué basura. Que no sabe ni... Al final lo pone. ¿Qué es lo que me ha matado? ¿Qué es lo que me ha matado? Exit. Bueno, en eso queda, gente. Juego entretenido. Juego chulo. Así que, bueno. Echar una partida a vosotros, probarlo. Espero que os haya gustado. Un saludo y hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.